¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Rumbo a las elecciones legislativas del 2017, un despliegue político en Tucumán. El oficialismo nacional puso primera de cara a las elecciones del próximo año. Un día después del lanzamiento de la mesa de conducción de la Alianza Cambiemos en Buenos Aires, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior Rogelio Frigerio hicieron lo propio ayer en Tucumán. Es inminente la llegada de la empresa Uber a la provincia y esto motivó una serie de actividades de resistencia a este servicio por parte del gremio de los peones de taxis. Se ubicaron ayer en el centro de la ciudad distribuyendo volantes informando sobre los perjuicios de este servicio. También los propietarios rechazan la llegada de este nuevo sistema. Luego de un año de investigación, la Dirección de Drogas Peligrosas de Tucumán y también de Santiago del Estero realizaron varios procedimientos de manera simultánea. En Alberdi los uniformados detuvieron a varios sospechosos de comercializar drogas y secuestraron elementos que se usarían para la venta de estupefacientes. Como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8, pero para más noticias los esperamos el lunes. Buenas noches y buen fin de semana. ¡Gracias!